Este jueves una columna de acero que forma parte de lo que será la base del puente elevado del viaducto Capitán Carlos Camacho Espíritu, a la altura del Boulevard 5 de Mayo, se venció sobre su costado de derecho y cayó sobre dos semáforos y un microbús de la Ruta 25. Paramédicos de Cruz Roja, Suma y bomberos, así como policías municipales del Sector 2, arribaron a la zona de los bulevares y la calle 5B Sur en la colonia Villa Encantada, pues la estructura que cayó lesionó a tres trabajadores de la empresa constructora, quienes fueron trasladados al hospital Angelo Politano, en la colonia Gabriel Pastor, donde su estado de salud se reportó estable y fuera de peligro. Esto se debió a que en la mañana hubo una ráfaga de viento bastante fuerte, que provocó que en el momento que estaban ellos modificando los contravientos que se deben de hacer para poder sostener esta estructura provisionalmente, pues la verdad les ganó, les ganó y hubo la necesidad de llamar a los servicios, pero sin mayor problema porque no hay lastimados mayores. El arquitecto José Luis Galicia, director de la obra, explicó que la estructura colapsada deberá ser cortada y vuelta a armar y que será este lunes por la tarde cuando se estarían concluyendo los trabajos mismos que se tenían programado concluir el viernes. Asimismo, descartó que se tratara de un error humano y atribuyó lo ocurrido a las fuertes rachas de viento. Originalmente se reportaron cuatro, pero realmente hay tres personas que tienen lesiones menores, alguien se machucó un dedo, otros tienen raspones y golpes en los hombros, pero nada de consideración, no hay ningún eído grave. Si bien la obra no será clausurada, Protección Civil Municipal se impondrá una multa que podría ser de más de 100 mil pesos, aunado que la constructora deberá presentar todas las pruebas necesarias para acreditar que la obra está en regla y que el accidente no fue resultado de una negligencia. Se registraron cierres momentáneos de la circulación en circuito Juan Pablo II y 5 Sur, 16 de septiembre y Boulevard Valsequillo, así como Boulevard 5 de Mayo y 16 de septiembre. Con imágenes de Álvaro Morales, Sistema Informativo, Tribuna. Este jueves unos 500 piperos de seis organizaciones de Puebla y Tlaxcala realizaron una asamblea en la explanada de los estadios para manifestarse en contra de las modificaciones que recientemente realizó el Congreso Local a la Ley de Agua del Estado de Puebla. A decir de los inconformes, el artículo 90 de la nueva norma limita su trabajo, los trata como competencia de los sistemas operadores de agua potable, incrementa los trámites burocráticos, aumenta el mantenimiento de sus unidades, encarece el servicio y dispara la corrupción. La inconformidad ahorita es el artículo 90, fundamentalmente el capítulo 7 de esta ley que dice que nosotros como transportistas no podemos dar el servicio donde existan redes primarias y secundarias, lo cual es totalmente ilógico ya que nuestros gobiernos existimos por la deficiencia de ellos, porque no dan el servicio al 100% a nuestras comunidades. Incluso los afectados aseguran que dicha legislación contemple una excesiva vigilancia en contra de su actividad, pues señala que cometerían infracción en caso de que sin autorización realicen actos de competencia exclusiva de los prestadores de servicios, es decir, no podrán cubrir sus pedidos hasta que el swap-up se los permita. De lo contrario, tendrían que pagar una multa de 16 mil hasta 92 mil pesos. Es nuestra forma de sobrevivir y bueno, finalmente para nosotros es nuestra fuente de empleo. Y como lo dije hace rato, hay fuentes de empleo indirectas, por ejemplo, con nosotros le damos chamba al talachero, le damos chamba al eléctrico, al mecánico, en cierta forma hasta a los operadores. Entonces, si somos 4 mil o 5 mil piperos en la ciudad, pues fácil, somos 20 o 30 mil familias que vivimos de las pipas, o sea, que vivimos de este transporte. Los propietarios de estos vehículos también deberán pasar y aprobar una revista mecánica cada tres meses, así como refrendar la concesión dos veces por año, situación que los obliga a pensar en una probable privatización. Hay atrás de este plantamiento que tengo en la mano y que es la ley del agua del estado de Puebla, una medida que no se ve, pero que analizando hemos encontrado en todo el mundo y en particular en México, como ya ha ocurrido en varios países de Latinoamérica, las grandes corporaciones multinacionales del agua, en particular las francesas y estadounidenses están trabajando para apropiarse de este recurso y están influyendo en las legislaciones nacionales para que las leyes se modifiquen a modo que estos grandes corporativos multinacionales puedan intervenir y hacer de ellos el negocio del agua. Finalmente, la Secretaría General de Gobierno se comprometió a escucharlos para lograr un acuerdo. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torrijas Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna.